De regreso en EVE Tips a través de la señal de EVE TV con buena información sobre el mundo del entretenimiento y que nos entretiene más que la buena música. Es por eso que mi invitada de hoy está aquí. Lista, viene directo desde Monterrey con una escalita en Texas, porque ya no dice Texas, sino Texas, y viene para hablarnos de la regañona Karina Sofía. Bienvenida a EVE Tips. Gracias, Rili. Gracias por tenerme aquí. No, yo súper contenta de que estés acá para hablarnos de este álbum debut con el que estás lanzando tu carrera musical y sobre todo de este temazo, la regañona, y es por eso que mi primera pregunta, señores, es, Karina Sofía, ¿tú eres regañona? Sí, 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 sí soy. La verdad. Orgullosamente soy regañona. ¿Y de ahí surgió la idea del tema? Pues no, realmente es muy interesante porque la regañona es como el apodo que se le da al cannabis, que es fuerte, porque te hace toser, y una vez un amigo me dijo que sí, no sé qué, está muy regañona, y se me quedó muy marcado, y dije, ay, la regañona, la regañona, y ahí nació. No, y una de las cosas que me gusta es que este tema a la vez busca como desmitificar todas esas cosas que hay en torno al cannabis medicinal o al uso de la marihuana para tratar ciertas afecciones, y ahí sale el tema. Es más, producción, me regalan un pedacito de la regañona. Son las cuatro y ya va siendo hora, no sé por qué no sigue la chota, el viaje es más ligero si mi mente es gota, los caloncitos de la regañona, son las cuatro y ya va siendo hora, no sé por qué no sigue la chota, el viaje es más ligero si mi mente es gota. Me encanta que con este tema llevas una nueva propuesta de algo llamado Neo Ranchera. ¿Puedes explicar un poquito cómo es este género y cómo te identificas dentro de él? Pues ha sido difícil y ha sido interesante porque yo desde un principio tenía muy claro que quería elementos regionales, pero quería un toque un poco más moderno, más fresco, entonces yo con mi productor de música empezamos como que a experimentar con mezclar regional con trap, regional con hip hop, que la regañona es básicamente como un hip hop ranchero. Hablamos algo así de una mezcla entre lo urbano, que serían estos tres géneros que me has nombrado, más el regional norteño mexicano. Exacto, exacto, y también tengo mariachi con rock, o sea con guitarra eléctrica, entonces sí, nomás quiero encontrar mi voz, quiero encontrar mi sonido mezclando esos sonidos. Y en el proceso de creación, cuando hablas de buscar esos sonidos o de crear esta nueva propuesta musical, ¿con quién trabajas? ¿Lo haces solita en casa? ¿Tienes un equipo? Sí, tengo un equipo la verdad muy bueno, trabajo con varios compositores, yo siempre entro al estudio con un concepto de lo que quiero hablar, con una letra, y después reacomodamos todo y lo modificamos. O sea que las letras son tuyas. Sí, 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 pero me encanta trabajar en equipo, tengo un compositor que es muy amigo mío que se llama Eduardo, y siempre nos sentamos y me ayuda a modificar y todo y así. Mira, La Reina del Cañón, así se llama tu primer álbum, el álbum donde está pues La Regañona y los otros temas que ya has lanzado, como Desierto, por ejemplo, y Déjala Correr, que son los otros sencillos en los que estás. ¿Dónde puede nuestra audiencia hermosa de EBTV conectarse contigo y escuchar estos temas, descargarlos, disfrutarlos? ¿Dónde? En todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, todo, en YouTube están todos mis videos, en mi canal, en mi canal de YouTube están los videos, pero en mi Instagram también a veces saco contenido como nomás para mis seguidores, entonces ahí también pueden ver cosas. Y de hecho hemos estado viendo que tus redes sociales son arroba piso Karina Sofía, para que la gente se conecte contigo y pueda escuchar esta buena música. Karina, viene un siguiente lanzamiento, faltan poquitos días para que lances tu segundo tema, que es Desierto, o ya ese lo lanzaste? Fue el primero que lanzé. Ah, ese fue el primero, y el segundo es La Regañona. No, fue, perdón, Desierto, después a que Déjala Correr, Regañona. ¿Y con qué vienes entonces? Pues estoy trabajando ahorita un tema que se llama Mentirosa, que la verdad está muy bueno, pero creo que no lo voy a sacar este año. No, vamos a aguantar. Porque quiero conceptualizar el álbum bien, entender cuál es la línea, la dirección a la que me voy a ir, y ya después sacar todo el contenido, yo creo que en enero estaré de vuelta. Vale, y ahorita podemos escuchar los temas completos o hay que ir uno por uno a medida que los vayas lanzando? Están ya, o sea, los tres que saqué ya están por todos lados, eso se pueden encontrar, y eso es lo que te digo que quiero ver, no sé si voy a sacar el álbum en febrero, o si me voy a esperar y sacar unos temas más y después sacar el álbum, pero pues es como que entender cuál va a ser el plan, ahorita como que he estado nomás sacando música. Digamos probando, pues sea cual sea la solución o el resultado que decidas tomar, pues lo que te deseamos desde acá, desde la familia de EBTV, es que sea muchísimo éxito y que este álbum, la reina del cañón, llegue a todas las casas y que la gente pueda disfrutar de este nuevo género en el que te estás convirtiendo en la gran reina de la música regional urbana, un nuevo género. Exactamente. Bueno, las pantallas de EBTV para que te despidas, porque ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por ver, un placer estar aquí, espero les guste mi música, y pues nos vemos pronto el siguiente año con música nueva. Bueno Karina, muchísimas gracias, nosotros nos despedimos de EBTV el día de hoy, y nos vamos con la buena música de Karina, Sofía, y este temazo que está lanzando La Regañona. Me permito anunciarles, y con mucho gusto, de que a partir de hoy queda autorizado el uso de la marihuana. Gracias. ¿Cómo iba la rola, cabrón? Los caloncitos de La Regañona Son las cuatro y hace el hora No sé por qué no sigue la chota Si el viaje es más ligero, si mi mente frota Este programa fue presentado por Miami C&C Creación y Arte Impresiones hechas a tu medida Punto Láser Estudio Elimina vellos y embellece tu piel Y entonces Nos vemos en el próximo video